¿Quiénes? ¿Quiénes? Jesús, oh rey del cielo, divino corazón, impera en nuestro suelo. Impera en la nación, Jesús, oh rey del cielo, divino corazón, impera en nuestro suelo, impera en la nación. Vuestro cielo, reunido de los ciclos inmortal, rey se llama y proclama en nuestro suelo, divino corazón, impera en nuestro suelo. Impera en la nación, tu corona nos pregunta tu poder, tu majestad. Tus destinas, las destinas, a enseñarnos la humildad. Jesús, oh rey del cielo, divino corazón, impera en nuestro suelo, impera en la nación. Son tu leyes, reyes, 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 leyes de alta calidad. Real y matrimonial, matrimonial, litho, ruba en nuestro suelo, divino corazón, intera en nuestro suelo. Nuestros sueños liberan la nación. Oh rey mío, solo ansío, por tu tiempo fiel que ven. Oh Juan bueno, en tus dedos, la vida en el morir. El gusto rey del cielo, mi lindo corazón, y fea en nuestros sueños, y fea en la nación. Obrecemos este segundo misterio de luz por todos los mismos huérfanos, por todos los niños protegidos que estamos obligados a trabajar para poder llevar el sustento a su hogar. Para que tu libro, Señor, de los milagros, seamos de Padre, Madre, que no hace falta. Y feliz que seguimos también, Señor, en esta noche, por todos los lugares en sus integrados, para que seas tú el eterno preparador de cada uno de ellos. En el segundo misterio de luz contemplamos el milagro de Jesús en la moda de Cana. Todo de Padre Nuestro. Un agro de Horacio Un agro de tormenta Un agro de tormento De熟練 Cu NCT Amor de Star De Turbo Y no Y no Del Medistolic Un Es Y ¿Puedo ir? ¿Puedo ir?